Para los menómanos buscadores de rarezas, pues nunca se fueron los vinilos, siempre han estado. Hay vinilos que siempre han tenido un valor específico, o sea, digo, un vinilo, por ejemplo, de rock mexicano, siempre va a tener, o sea, un valor y siempre lo ha tenido. Incluso cuando se devaluó el vinilo a precios bajísimos y llegó el CD, había vinilos que se cotizaban muy bien, siempre ha existido eso. Fue en el 2006 que hubo un vinilo revival, que es este resurgimiento del formato vinilo, ya para otra generación que no lo había conocido y que realmente era un objeto que pertenecía a otra época. O sea, los vinilos no pertenecen a esta época por ningún motivo, o sea, es un objeto que nadie ha podido superar. Aunque obviamente hay otros objetos también preciosos como el CD y el MP3. Es, vamos, es un formato increíble, ¿no? Pero las bondades del vinilo, pues nadie las ha logrado. Nadie ha logrado capturar el sonido orgánico que tiene un vinilo. Sin embargo, yo creo que nadie sabe específicamente por qué fue el resurgimiento del vinilo, porque ni la industria lo esperaba. O sea, a la industria también lo sorprendió. Muchas disqueras incluso se tardaron en editar sus vinilos, ¿no? Actualmente en Estados Unidos ya prácticamente todos los discos se editan también en formato vinilo. Por supuesto, esto no va a salvar la industria ni mucho menos. O sea, no van a haber ventas masivas de vinilos porque somos un grupo de este tamaño, de melómanos locos que todavía apreciamos el arte del vinilo y el sonido del vinilo. Es que a mí sí me gusta mucho el sonido análogo del vinilo. Yo sí he puesto, por ejemplo, al Sargento Pimenta de los Beatles, que tengo una edición de 1967 inglesa. Lo comparo contra un CD masterizado o con no sé qué, y que la masterizó George Martin y no sé cuánto. Y sí encuentro diferencias. Y de hecho me gusta muchísimo más el sonido del LP del 67. Aún cuando el LP tenga cierto scratch, que eso le da cierto encanto y cierta cosa. Por eso yo, por ejemplo, yo no soy un partidario a la nueva caja esta que sacaron de los Beatles de masterizada aún en vinil. Porque esos viniles es música digital vinilizada, por decirle de eso, ¿no? O sea, es decir, esa música en algún momento fueron unos y cerros. No es una música análogo completamente. La diferencia entre los unos y cerros y la música análoga es la misma diferencia que hay entre una tipografía cuando tú la haces en la computadora. Si tú te acercas, te acercas, te acercas a la tipografía, va a llegar el momento en que son cuadritos, es decir, píxeles. Lo mismo sucede con las curvas del sonido. Si tú te acercas, te acercas, te acercas a un sonido digital, va a llegar el momento en que son cuadritos. O sea, son escaloncitos. Ese gap entre un escalón y otro es un sonido que se pierde. Y eso es de lo que hablan los expertos en el sonido digital y análogo. Interesantísima la plática con Micro, que de verdad, además de artista plástico y demás, es un gran, ahora sí que diseñador de portadas. Él ha hecho muchas portadas mexicanas. Y una que a mí me llamó la atención, que no diseñó él, es uno de los discos que más ha costado de vinil. Es el último que firmó John Lennon, que justamente se lo firmó a su asesino, auxilio del disco de Dogwood Fantasy. De hecho, Micro, además, escribió un libro muy bueno que se llama Casi todo lo que sé sobre vinilo. Y entre muchas cosas interesantes que dice en el libro, trae un apartado donde te explica cómo limpiarlos. Porque la gente que le gustan mucho los vinilos que tiene colecciones, tiene una devoción cuasi religiosa por ellos y para conservarlos. Porque el vinilo, lo que tiene más romántico, me parece, es que se autodestruye. Cada vez que tú tocas un vinilo, empieza a perder calidad, hasta que infinitum se desaparece, ¿no? Entonces, hay una manera de conservarlo y Micro da muy buenos tips. Fíjate que a mí cuando me presentó en el libro y leí, le dije, no voy a hacer caca este, ¿cómo? Que me vas a enseñar cómo limpiarlo y todo. Está bien interesante, está muy bien narrado, porque está hecho por un melómano. Y eso es lo que mantiene a los vinilos, el verdadero melómano. El que sí se clave en el sonido. Porque la verdad es que quien se dedica a escuchar en un EP3 o en celular, se le hace así el cerebro chiquito. Está comprobado por mí. No, es muy importante escuchar vinilos. Es lo mejor. Sé muy bien que me gusta también que estábamos platicando como fuera de la cápsula, con Micro, y nos estábamos platicando de las portadas, por ejemplo, de Café Tacoba, que siempre utilizan siempre una gama de colores. Está interesante porque toda la propuesta también de una banda musical se va al arte, ¿no? Sí, claro, digo, y hasta ellos mismos intervenían. En el caso de los Tacobos, el primer disco, ellos mismos eran diseñadores, ¿no? Te comentaba el caso de José Ford, ¿no? Hemos trabajado también las portadas. Hay unas que no me gustan tanto, como el que hizo de Rostros Ocultos, ¿no? El de Abre tu Corazón, si mal no recuerdo. Sí. Pero sí está, no solo era de ellos, sino también otro tipo de artistas, ¿no? Que estaban colaborando porque hasta se preocupaban, creo, por el mensaje en las letras. Claro. Porque decían, bueno, porque ahí está Mario La Fontaine, ¿no? En el disco de los Talfales, ¿no? ¿Qué nos parece si vemos rápido al maestro, el gurú, Mendiola? A mí me inquieta la suerte de los productos mercantiles que tienen como soporte la música de rock o juvenil o contracultural, porque ya en lo que sería mi anciana vida de chamán urbano, he pasado prácticamente desde el gramófono, que mis parientes todavía conservaban un gramófono, hasta este momento donde la música baja de la nube. El problema con los discos de vinil, que mi generación, pues, creció con ellos, se educó con ellos, los odió por su scratch, los adoró luego por la pureza de su estereofonicidad, pues, me ha hecho dudar. Creo que los cambios en los productos de este tipo se establecieron a partir del mercado y de la obsolescencia planificada. Que hubo una serie de propuestas de calidad técnica que tenía la corporativa de la música popular y que las fue soltando en distintos momentos, pues, literalmente para obligarnos a recuperar toda nuestra cultura prácticamente cada 15 años comprándola de nuevo. Para mí fue hasta cierto punto una tristeza abandonar mis discos de vinil, pasar a los cassettes de todo tamaño hasta llegar a los mini cassettes, hasta luego entrar en los CDs grandes, chicos, irregulares, y empezar a descubrir que cada soporte produce una sonoridad que es incapaz de establecerse cuál sea la auténtica, porque creo que para que hubiera una versión auténtica no deberíamos de estar oyendo música grabada ni viendo a viejitos grabados en la televisión. Yo podría ser un vinil que ahora está platicando con Silvio en una situación digital extraña contigo. Consigo captar ahora con mi vejez y mi gusto que en los discos de vinil realmente se conserva más pura la estereofonía, que no se oyen dos ruidos separados, sino que se integraba una verdadera esfera de sonoridad. Pero encuentro en la música digital actual y sus reproductores que se puede captar cada uno de los instrumentos e incluso se crean espacialidades. Los grandes productores de discos nos dejan sentir al grupo completo, y eso no se sentía tan claro en mis discos de vinil, se oía más bien como la pared de sonido. Todas estas situaciones me hacen pensar que cada quien escoge lo que le conviene, le gusta y le parece más correcto. Quienes encontrarán en el vinil la sonoridad que les da la alegría de bailar, cantar, cantar y tener un espíritu nómada, y los que tendrán en las nuevas formas de sonoridad esa misma alegría. Creo que una vez todo metido en audíformos o en grabaciones electrónicas, es un bello mundo de fantasmas donde cada quien escoge las tumbas con las que platican. ¡Guau! Interesante la verdad lo que dice el maestro Mendiola y a mí lo que me llama la atención y lo que más me gusta es que el vinilo tiene esta parte de magia, pero la neta, si vas a viajar y eso es más cómodo traer sus formatos. Es que como decía yo, yo creo que los formatos conviven, o sea, no pelean entre sí. Yo creo que aunque se te haga chiquito el cerebro, si vas a viajar por Europa durante un mes no te vas a llevar tu colección de vinilos para andarlos cargando. Y en tu casa si te vas a abrir una botella de vino para darte el nuevo Taming Pala, por decirte algo, pues obviamente se va a escuchar mejor en un formato de vinil, un formato grande. Bueno, depende de qué viaje, ¿no? Porque yo puedo viajar desde mi casa con un disco de piso. Bueno, pero si tienes que subir un avión. Oye, pero tenías que dar un dato importante, ¿no? Sí, me faltó encontrarlo así como a detalle, pero recuerdo que en 2013 y 2014 subió muchísimo la venta de vinilos en Estados Unidos, en Estados Unidos, en comparación con el resto del mundo, con la música digital, la venta. También evidentemente la música digital tiene muchísimo más intercambio de mano a mano, muchísimo más rebote, por decirlo de alguna manera, pero en cuanto a venta de duro, creo que creció en 2013 y 2014, voy a traer el dato bien. Muy bien. ¿Qué tiene que ver obviamente con el rollo de coleccionistas? Pero bueno, mantén el espíritu no más. ¡Gracias!